¿Sabes que podría quedarme aquí recostada sobre tu pecho para el resto de mi vida? Acepto. La mitad es tuyo y la mitad de Alex. ¿Y qué mitad me corresponde a mí? Donde estás, estás bien. Ahí en el corazón. Alejandro. Yo había olvidado la maravilla que es abrazarse a un cuerpo desnudo después de hacer el amor. Yo también. ¿Y sabes qué? Mi deseo por ti aumenta después de hacer el amor. ¿Sí? ¿Sí? ¿A cuántas mujeres les habrás dicho lo mismo? Solo a una que era niña scout. Bueno, a Dita, pero fue hace muchos años. Porque imagino que la lista después de tu separación debe haber sido interminable. Uno puede acostarse con muchas mujeres, sentir el deseo de acostarse con muchas mujeres. Pero solo con una se siente la necesidad de despertar abrazado. Contigo. ¿Sabes que te quiero? No, no me la cambies. Me adoras. Te adoro.